Nos invitamos a este paseo, vamos a turistear en nuestra propia ciudad. La zona conurbada que está en Pico Madero y Altamira, lugares bonitos a los que vamos a comer, a donde tenemos citas románticas. Estamos a punto de cruzar el río y pues tenía que venir cubierta para el sol, se me olvidó el bloqueador pero no importa. Estamos en Ciudad Madero, en la parte de atrás del Callejón de Barriles, así es como lo conocen muchos, el Callejón de Barriles, que vendría siendo la parte de atrás de la refinería de Ciudad Madero. La entrada no parece nada turística, o sea, el lugar está muy, muy, las calles no están pavimentadas y estar un poco retirado ya del centro. Sí, es un lugar confiable, es un lugar donde no te van a robar nada, solamente dejas tu coche. En toda esta parte hay carros estacionados y aquí se te acercan las personas para invitarte a que vayas. Venga, lo voy a invitar aquí. A ver, ¿y qué me ofrece, joven? ¿Qué me ofrece? ¿Qué me va a dar? En Tampico hay varios puntos donde tú puedes cruzar el río, o sea, está... En Tampico y Madero. En Tampico y Madero, bueno, sí. Y aquí ya estamos en la parte de Madero, pero en Tampico, mira, aquí está... ¿Qué es? En Tampico a los mexicanos. A ver, ahí es el comercial, ahí, ¿qué es el comercial? Acá eran ceviche, salpicón, opciones en concha y un caldito de camarón para cada uno. En Bucaneros te voy a poner ceviche, salpicón, consome, gestiones y la rocola gratis. Salpicón, ceviche, gestiones de cortesía, transporte de lancha gratis y de vuelta y te llevo al instante, amigo. Mira, la verdad es que también me llamó la atención porque te dan promociones muy buenas, se pelean entre ellos y unos te dicen, no, ven, yo te doy una michelada. No, yo te doy, este, salpicón, no, yo te doy unos camarones y así como que te conviene. El mejor sazón. Como que te conviene andar así de que... Ay, mira, enséñales. Un barco. Ese es un barco. Oh, rayos. Ya se va. Este lugar yo no lo conocía hasta que salía una cita con Monoloco. Pero, aunque no venimos muy seguido, lo disfruto bastante porque es un lugar que me ha permitido así como que escapar tantito así de la rutina de la casa, de Altamira, de Tampico. Y lo difícil, como siempre, es elegir a cuál restaurante vas a comer. Me gusta mucho ver el entusiasmo de las personas que te invitan a su restaurante. O sea, están haciendo su trabajo muy bien. Están así de convencerme, pero luego llega otro y está así de convencerme. Y eso es muy difícil para mí, por eso lo dejo en manos de Monoloco. Bueno, entonces vamos a decidir irnos al Chachalaco porque es el que está aquí. Ojo, aquí no hay patrocinio ni nada. Solamente vamos a vivir la experiencia personal. Si no nos gusta, lo vamos a decir, ¿verdad? Y si nos gusta, lo vamos a decir. Vamos para el Chachalaco a ver qué tal. Ay, qué romántico. ¿Qué son? ¿Influentes o qué? Algo así. Buenas tardes. Buenas tardes. No, pero ya cuando me metí para el ratón. ¡Vámonos al Chachalaco! Ay, 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 metí a la gente. Ay, qué bueno. ¿Por qué? Es que ese cargo... ¡Tu traje! Si yo no caigo, si ahorita me caigo. Te lanzas un día a rescatar. Mira, según los protocolos de rescate que aprendí en la Marina de Estados Unidos, no me lanzaría porque te conozco y lo más... Lo que sé que va a pasar es que vas a estar pataleando y manoteando y me vas a ahogar a mí, rápido. Yo me aventaría por ti. Ay, claro que no. Yo sí, te agarro del cabello, sí, mira. Ay. Sí, mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Ay, nos atamos cayendo por andar con las payasadas. Bueno, aquí ya vamos en camino al Chachalaco. La verdad es que el Chachalaco es un lugar que todo el tan pequeño... Yo nunca he comido ahí, ¿eh? No, ni yo. ¿No? No. Ok. O sea, yo creo que todo el tan pequeño lo debe de conocer, pero nosotros nunca hemos ido porque pues... Hasta hoy. Le voy a decir la verdad, yo considero que Chachalaco es el lugar más conocido de esta área. Yo, a mi punto de vista, y por eso no voy. Como que acostumbro mejor ir a lugares que la gente no conozca tanto para... Pero en esta ocasión, como se dieron cuenta, es un video real. Llegamos, nos intentaron convencer de ir a otros lugares que también se ven riquísimos. Se nos fue el barco, así como dice. No, pues era la única opción que había esperando y queremos también que no se nos haga de noche, disfrutar la tardecita. Y pues está perfecto todo. La verdad, el clima está bien rico. Las personas, los del transporte se portaron muy amables. Nos ayudaron con el video. Ah, sí, ya se dio el camarón. Y bueno, esperemos que también la comida esté súper rica, porque tengo ganas de un pescado desde hace semanas. Pobrecita, no le dan pescado. Sí, se me antojaba, pero no sé cocinarlo, así que tengo que venir a... al chachalaco. Hay unas cortesías que el de Lancha les invitó a un lado. Ah, ya están. Se ponen ayer, que te da con una mechelada. Ah, ya se hizo, ¿eh? ¿Y acá, cómo te llamas? Luis Ángel. Luis Ángel, ya está. Muchas gracias. Siempre que camino por un muelle, agarro muy bien mis cosas. Porque una vez se me cayó una pulsera súper bonita, se me cayó y... Ay, pobrecita. Y aprendí de eso. La difícil vida de la influencer. ¿Eso qué? Pues imagínate que sea tu celular, o la GoPro, o yo. Acaban de ver cómo es así, casi se cae. Es momento de pasar el portal y disfrutar del portal de la... Oye, estoy bien cagado de llegar con una cámara porque todo me activa. No se preocupen, a los dos. Oye, da vergüenza, da vergüenza, da vergüenza, señores. Pues está muy bonito el lugar, es muy colorido. Y fíjense que creo que vengo yo muy acorde con mi camisita. La forma estratégica en la que elijo en dónde sentarnos es buscar un abanico. Y miren nada más esta belleza. Como dato curioso, llegamos y nos regalaron una michelada por haber venido. No, una corona. ¿Una corona? Oh, una coronita. Sí, te quería agarrar. No les quería compartir que también dan pues esta cortesía. Vamos a ver qué tal sabe. Está riquísimo el salpicón. Segunda cortesía. Se supone que tienes que enseñarlo primero y luego comes. Que no, mucha amé. Es que se le olvida que estamos grabando un video. Imagínate que estás así viendo la horrería y llega alguien y te pone un plato. Pues te hambre y come rápido. Gracias. Cuando vengan aquí a Chalaco, saluden a la Tere. Díganle, hola Tere. Y déjenle propina, no sean culos, por favor. Ay, sí, ¿verdad? Un filete frito. Un filete frito. Muy bien. Vamos a ver, gracias. No traigo feria de barrio. Mira, no apoya el talento. No apoya el talento musical. Ay, qué pena, Irving. Dale algo. No traigo. Ya ves, si te estás pidiendo que te den dinero en tu canal, pero no le das a los músicos. Siento feo, Irving. Tú me invitaste aquí a esta cita y no traje mi bolsa. Muchas gracias por tu músico. Gracias. Gracias. Ya ves. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es el pescado frito o pescado empanizado? Yo creo que ese es empanizado. Los camarones se ven riquísimos. ¿Qué es eso? Ah, ahora me va a quitar a mí. Miren nada más, me están probando, señores. Le voy a hablar de la mesera. Me están probando mis camarones. Tienen que probar los parmesanos. Ceci pidió un filete. Un filete frito. Y me trajeron un filete empanizado. Pero igual está rico. Aunque no tiene lo crocante que yo quería, así como de frito. Pero está rico. Pero está rico. O sea, está muy rico. Oye, pero a lo mejor sí, ese es el frito. Eso es frito. Pollo frito. No, esto es empanizado. ¿No es lo mismo? Porque tiene como una capita por adelante y por atrás. Pero es lo mismo empanizado y frito, ¿no? No. Empanizado lleva pan. Bueno. Tú me dices, yo voy a probar mis camarones empanizado. He besado el cielo. Jugo, pato. No tengo nada que decir. Están buenísimos. Oye, gracias. Disculpa. ¿Me interesa otra corona? Sí. Y una duda. ¿Este es pescado empanizado o frito? Es... Filete. Filete. Filete empanizado. ¿Y tú pediste? Lo pedí frito. Pero no hay problema, ya. Me lo como. Me lo estoy comiendo. Gracias. ¿Y el patito ya? Sí, por fa. Ya le pregunté para si lo podían arreglar, volteo y ya estás comiendo. Sí, ya me lo estoy comiendo, ¿no? Tenemos un amigo nuevo. Se llama Pirulay. Aquí nadie se ha dado cuenta, pero estamos... Tenemos rato alimentándolo. Ya estoy por terminar mi pescadito. Y... Tenemos un soldado caído. ¿Satisfecho? No puedo respirar. Blanco se la rifan con sus camaroncitos parmesanos. Se los recomiendo. Parmesano. Son los chidos. Pero es que en Altamira el pescado frito es diferente. Aquí Rancho es diferente. Como si estuvieras en otro país. Estamos a media hora. Pues no importa. Cambia. Las cosas cambian. Ay, cállate. Pero está bueno. Está muy rico de sabor. Y... Y la estoy pasando bien rico en esta cita romantic style. Aunque el novio de esta situación esté quedando dormido. Les tenemos una sorpresa. ¿Verdad? Aún no se termina este video. Mira, fueron 350, 366. ¿300? 66. ¿En todo? En todo. Nos comimos unos camarones parmesanos. Un pescadito bien rico. Dos cervezas. Una tostada de salpicón. Un caldito. ¿Dale la pena venir a Chichalaco? Nos invitamos. Y también una limonada y una anaranjada. Yo creo que es un muy buen costo. Bueno, pues ya terminamos la aventura del día de hoy. Ya comimos. Ahora sigue aventarnos de paracaídas. ¡Ajá! Ay, no sabes que no. Y vamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aguas, aguas, aguas. Tsunami. Que venía un tsunami gigante. Hay mucha basura. Ay, qué bonita. Ahora más. Perros, perros. El perro gigante. El perro gigante. Pirulay se mete aquí para que le den pan. Ya nos dimos cuenta. ¡Pirulay! A ver, paraíso escondido. ¿Qué es eso? Es nuevo en la playa. Hasta tres minutos de aquí. Vamos. ¿Qué tal está? Está bien bonito. Veo que andan tomando reportaje. Vamos adelante. A ver, pero usted nos tiene que enseñar, ¿eh? Sí, yo no. Es un ángel. Yo venía ahí. Ay, ya veis. En tres minutos vamos y regresa. Lo regreso. Nomás es para que tomen el video. Bueno, pero vamos y venimos, ¿eh? Sí, llévatelos a él. ¿Qué onda? Pues, ¿de qué? A ver, me voy a subir un coche. Sí, un coche desconocido. A ver, explícanos. Pues, se suben y los llevo. ¿A dónde? Aparece escondido. Pero vamos y venimos nada más. Ah, ok. Dale, súbate para darle. Súbete, pues. Ahora. ¿Y cómo terminamos? ¿Aquí sí ya nos llevamos? Bueno, esto es una aventura. Paraíso escondido, ahí vamos. ¿Cómo te llamas? Rubén, para servir. Gracias, Rubén. ¿Cuánto tiempo tienes que te dedicas a dar este tour? Pues, como un mes. Señores, nos están robando. Este chavo nos está llevando a lugares conocidos. Dijo que nos iba a hacer cosas feas. ¿Se me perdió una vaca ahora? Sí. Bueno, para ti. Muy bien, tío. Cuando vengan para acá, pregúnten por Rubén. Y sean buenos con él. Rubén los lleva. Pueden comernos en un piso, en las palapas. Aquí en el patio. Pudimos comer en las palapas. Pero acabamos de comer, ya no puedo respirar. Sí, pero está bien, digo, para la próxima que vengamos. Bueno. Está padrísimo. Muchas gracias, Rubén. Cuando llegamos, veníamos con la idea de visitar un lugar que se llamaba La Palma. Pero después, cuando llegamos, nos dimos cuenta que estaba el Chachalaco. Después, cuando estábamos en el Chachalaco, cuando terminamos de comer, una señora muy amable nos abordó y nos dijo, ¿Quieren conocer el Paraíso? ¿Cómo dijo? Playa Paraíso. Playa Paraíso. Y aquí estamos en Playa Paraíso. Chéquense nada más esos lugares. Vamos hacia allá, pero ya. Ven. Vamos hacia allá. Corre. Corre. No sabía que se podía vivir una experiencia así aquí. Qué bonito. ¿Están listos para ver esto? Échenle un ojo a esto. Échenle un ojo a esto. Qué bello lugar. Vean.